Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Como bien os acordáis en vídeo anterior hablé del proyecto Shadow Moses. Resulta que ha estado investigando más, ha estado mirando las publicaciones que ha hecho Iram y todo su equipo y resulta que él ya sacó un minijuego, una demo por así decir, no es bien demo porque no llegamos a jugar pero sí como una muestra de lo que es Shadow Moses y lo deja para que lo descarguemos y lo probemos. Así que os dejaré todo, como siempre os dejaré los enlaces en la descripción. Además, creo que ayer publicó, él publicó en su Facebook y en su Twitter, vamos, en sus redes sociales, que si queréis ayudar con el proyecto podéis hacerlo publicando en el Twitter de Konami, el hashtag que bueno ahora mismo no me acuerdo pero lo dejaré en la pantalla en el vídeo, un hashtag y pidiendo que Konami pues deje los derechos a Iram Gamer, creo que es como se llama, a su canal de YouTube y bueno a Iram que pueda desarrollar el juego, lo pueda distribuir y lo pueda vender. Sin más rodeos, voy a probar esto. Ya, ya estando, ya ha estado, bueno la música ya te deja, es que te deja los putos pelos de punta. Ya he estado probando pero no he llegado a montarme en el ascensor, o sea que solo he estado en la parte de abajo para no, para no, para no joder la experiencia. Vale, ya he encontrado unos detallitos por aquí y tal. Tengo un pequeño problema, y es que como vivo en Francia mi teclado es un acerti, entonces claro lo de W, Q, SD no me funciona igual, tengo cada vez que instalo un juego tengo que cambiar la W a una Z, pero claro como este juego es una demo, es una pequeña demostración, no tiene opciones, no puedo hacerlo, no puedo cambiar. Bueno, no, lo entendéis, o sea que me cuesta un montón ir hacia adelante y moverme para los lados. Así que si voy un poco torpe es por culpa de eso, nada más. Y bueno, el primer detallito es que al entrar, aquí pone que está creado por Iram Gamer, su canal de YouTube, música por Dino Trunca, bueno no sé cómo decir eso, lo siento, también es un canal de YouTube, y el modelo de Heimdi, que si os acordáis, si sois fans de la saga, Heimdi es el helicóptero que nos espera, que no nos espera, pero está en el helipuerto, cuando subimos Snake hace la llamada al comandante, diciendo qué coño hace un Heimdi aquí. ¿Qué más? Bueno, luego pone un pequeño texto, el objetivo principal de este proyecto, es decir, gracias a Hideo Kojima y a Konami por traernos este video, esta saga de videojuegos excelente o espectacular, y celebrar el 17 aniversario del lanzamiento del primer Metal Gear Solid. El proyecto no fue construido para crear ningún, para no, como decir, any profit, para generar, como se dice, ganancias, o sea que no van a ganar dinero con esto, y el proyecto está dedicado a Kojima, Konami y todos los fans de la saga de Metal Gear, gracias Irem, y luego, luego pone aquí presión a T para activar y desactivar la música, y bueno, no logro ponerlo en pantalla completa, pero bueno, da igual. Se ve, o sea, esta es la parte de abajo, por aquí es donde, mierda tío, como os decía, voy a tener problemas con esto, por aquí llegaba Snake, en el Metal Gear Solid 1, luego subimos por ahí, y aquí empezaba el juego. Había una pequeña conversación entre Liquid Snake al fondo, en el ascensor con un guardia, teníamos una pequeña escena cinematográfica, y empezaba el juego. Y bueno, por aquí empezamos a movernos. ¿Qué detalles he encontrado abajo? Bueno, por aquí nos dejo una nota. Nota, necesito desarrollar el agujero de gusano. No sé exactamente qué es, porque no soy desarrollador de videojuegos, pero, vamos, que le falta algo, y lo pone claro. Y aquí tenemos la bandera del Fox, de Fox, de, ¿cómo se dice? Sí, de Fox, de Fox Productions, por así decir. Fox Aunt, sí, el grupo especialista Fox Aunt, eso es. Y otro detalle que he encontrado también es este de aquí, I'm not a hero, never was, never will be. Y esta es una frase que decía Snake en el primer videojuego, en el Metal Gear Solid 1. Yo no soy un héroe, nunca lo fui, y nunca lo seré. Vale. Creo que no hay nada más aquí por abajo. O sea, ahora mismo tengo la musiquita, el entorno tengo la piel de gallina, y eso que no he subido al helipuerto. Así que creo que estoy preparado para hacerlo. Vamos allá. ¡Wow! Vale, cuando entramos en el ascensor es cuando nos salía... Madre mía, tío. Es cuando nos salía el título Metal Gear Solid 1. Súper épico, que Snake se quitaba todo lo que llevaba de su equipo de submarinismo. Madre mía, aquí tenemos el helipuerto. Vale, ahí ha fallado un poco. ¡Hostia, un puto póster, tío! Fanart es un... Vale, es una... Esto está hecho por un fan. Es Snake, un póster de Snake. A ver qué hay por aquí. Por aquí no puedo cruzar. Ahí está el helicóptero, el Heindy. No sé dónde ir primero, sí, aquí por el lado o por dónde está el helicóptero. Bueno, esto se va un poco abajo a veces, los frames. Creo que es por culpa de toda la nieve que cae. Baja un poco los frames, pero bueno, es una prueba todavía, ¿eh? Que esto no es el juego final, que quede claro. ¡Hostia, tío! Ahora mismo tengo la musiquita, esta musiquita, el entorno, la música, todo. O sea, es que tengo... La piel de gallina, totalmente. Aquí está otra bandera de Foxhounds. ¡Fuá! 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 ¿Entendéis por qué estoy así viendo esto? Es que son tantos recuerdos. ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Wow! ¡Dios! ¡Qué épico, tío! ¡Qué épico! ¡Joder! Vale, aquí era donde nos encontrábamos la primera cámara de seguridad, que estaba ahí en esa esquina. No la han puesto aquí, pero bueno. Repito que esto es... Esto no es el producto final. ¡Wow! ¡Wow! Vale, sigamos, sigamos, sigamos. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Vale, aquí sí han puesto la cámara de seguridad, que está aquí. Esto era una de las entradas que podíamos coger para entrar al hangar. Aquí era donde encontrábamos la primera pistola. Y mira, la han puesto aquí, la Socom. Pero normalmente la encontrábamos detrás de la caja. Subíamos al camión y la cogíamos detrás de la caja. No sé si puedo subir o no. Vale, sí salta. Él sí salta, pero por el momento no podemos subir. ¿Qué más? Otra cámara de seguridad. Esta también estaba aquí en su tiempo. Vale, antes de entrar al hangar, nos han dejado la puerta abierta en la demo para que podamos entrar. ¿Qué hay aquí? Hostia, qué guapo, tío. Una chaqueta de Fox Sound. Dios, se ve... Se ve súper real, tío. O sea, si fuera de coñas, se ve como si fuera una puta foto. En serio, se ve realísimo, tío. Y aquí que pone... No tengo más lágrimas que llorar. Esto es quien lo decía. Esto es quien lo decía en el juego. No tengo más lágrimas que llorar. No sé si era Snake. Creo que no, no era Snake. Porque no le veo a Snake diciendo esto. Porque Snake llorando es que no tiene ni puta lógica. Pero no me acuerdo exactamente quién lo decía. Si lo sabéis, ponedlo en los comentarios. Porque no me acuerdo ahora mismo. Vale, aquí tenemos otro logo de Fox Sound. No, de Kojima Productions. Eso es. Vale, por aquí... Yo siempre entraba por aquí. Por la parte de arriba. Me resultaba más fácil que la entrada de abajo. Y normalmente no era este. Vale, sí, entramos por aquí. Es una lástima que no nos podamos agachar. Mierda. Y por aquí había una narración. Bueno. Pues entremos al hangar a ver qué hay. La música se fue, tío. ¿La puedo activar otra vez? Sí, bien. Mola, es que mola. La musiquita mola. O sea, es la música original. Pero no la original. La han cambiado el tono para evitar problemas de copyright. Me imagino. Y bueno, normalmente por aquí nunca se podía entrar. Esto siempre estaba cerrado en el juego. Así que podemos entrar por aquí en Metal Gear Solid 4. Cuando volvemos a Shadow Moses. Madre mía, tío. Madre mía. No sé hasta dónde podemos llegar en esta demo. No tengo ni puta idea. Vale, podemos ir hasta el campo nevado todavía. Bien. Vale, esto está cerrado. Dios, tío. Dios, vale, ¿qué hay una nota? ¿Qué pone, tío? Fuera de servicio. Tranquilo. Y llama a Autocon. O sea, que... Se nota. Se nota que es panel. Que... Se nota muchísimo. Bien. Bien, tío. Tiene gracia. O sea, como todavía no ha puesto el ascensor en servicio en esta demo. Pone que llamemos Autocon porque teníamos que hacerlo a veces para que funcionan los ascensores. Vale, aquí está la otra cámara. Esta puerta está cerrada, me imagino. A ver si hay algo nuevo aquí por arriba. Vale, esa puerta ahí está abierta. Bien. Solía estar en el juego ya abierta, me parece. No. Siempre he estado abierta, si no me equivoco. No place for IDEO. O sea, este es un juego de palabras. IDEO Kojima. No place for IDEO. Sin sitio donde esconderte. Y utilizan IDEO, que es el nombre de Kojima. Kojima es su apellido. Y vale, y aquí tenemos... ¡Hostia! ¡Woohoohoo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué detallito más chulo! Tío, en serio. O sea, los juegos de la franquicia, los canon. Bueno, le falta Peace Walker. Pero... Y una foto de Kojima. O sea, Kojima, Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 4 y Metal Gear Solid 5. Ground Zeroes y The Phantom Pain. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y esto? Mira, es de Sniper Wolf, ¿no? Sí, es otra... Sí, es otro fanart. ¡Dios, tío! Snake, Merrill y Sniper Wolf. ¡Dios! ¡Dios! O sea... Mira, tengo... Tengo una lasaña en el horno y creo que se me va a quemar. O sea... ¡Wow! ¡Wow! ¡Dios, tío! ¡Mira! ¡Mira! Una señal de exclamación como los guardias, tío. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, joder! ¡Dios, tío! No puedo subir por el conducto, ¿no? No, no puedo. No puedo hacerlo. Bueno, no pasa nada. Vale, vamos al campo de nieve. ¿Puedo saltar? ¿Por aquí? No. No, tengo que volver a bajar por allá. ¡Dios! ¿Y por aquí? No. No logra saltar eso. Vale. ¡Dios! O sea, esto es muy épico. Esto es muy épico, señores. O sea, en el vídeo de AER, bromeaba con que esperaba un día hacer un gameplay de este juego. Y aunque Konami no dé los derechos y nunca logremos volver a ponernos, o sea, nunca logremos jugar esto un día, ya, no sé, ya con esta demo me siento bastante bien. ¡Mira! ¿Esto qué es? ¿Has ever loved someone? That's what you came to ask. No, I was wondering if even soldiers fall in love. What are you trying to say? I want to ask you, do you think love can bloom, even on the battlefield? Yeah, I do. I think at any time, any place, people can fall in love with each other. But if you love someone, you have to be able to protect them. Vale, esto es la... Esto es la primera conversación que tiene Snake y Merrill. Y traducido sería... Bueno, le pregunta a Merrill a Snake, ¿Alguna vez te has enamorado de alguien? ¿Por qué lo preguntas? ¿O eso es lo que has venido a preguntar? ¿Sería la traducción correcta? No, me preguntaba si incluso los soldados pueden enamorarse. ¿Qué intentas decir? Quiero preguntarte, ¿Crees que el amor puede florecer en el campo de batalla? Incluso en el campo de batalla, sí lo creo. Y creo que al mismo tiempo... No, y creo que no importa en qué tiempo, en qué lugar, la gente puede enamorarse de otras personas. Pueden enamorarse unos de otros. Pero si te enamoras de alguien, tienes que... ¿Cómo traducirlo? Tienes que ser capaz de protegerle. De protegerlos. Joder, puto móvil. Eh, vale. Joder, ¿Qué pasa, tío? Eh... O sea... Wow. ¿Aquí era donde nos enfrentábamos a Vulcan Raven? ¿Esto qué es? ¿Qué coño es esto, tío? Es un fallo, creo. Eh... Wow. O sea, wow. Vale, creo que aquí se acaba la... La demostración esta. Oh, o sea... Wow. Sí, aquí se acaba porque ya he leído la frase. Bueno, aquí está el final... De esta demo. The best is yet to come. Y esto es el nombre de la música principal de Metal Gear Solid 1. Que es traducido sería, a lo mejor está por venir. O sea, como... Él nos está diciendo que aquí se acaba esta demostración. Pero que a lo mejor está por venir. ¡Guau! O sea... Increíble, increíble. O sea... ¡Guau! O sea, nunca pensé a hacer este video solo un día después de... De crear, de hacer mi video en que, bueno... Os muestro, os anuncio, promociono un poco lo que viene a ser este proyecto. O sea... Chapo, chapo, o sea... Mi gran aplauso para... Para Irem. O sea... Tío, no sé si vas a ver mis videos, pero... ¡Guau! O sea, desde aquí... O sea, mi aplauso para ti. Espero sinceramente que logres... Que este proyecto siga hacia adelante. Que Konami no te corte los pies. ¡Guau! O sea, ¡Guau! 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 O sea, no tengo palabras para describir esto ahora mismo. ¡Guau! Increíble, increíble. Bueno. ¡Guau! Antes de terminar, me gustaría anunciar que... Muy pronto volveré con los gameplays de Metal Gear. Me falta todavía Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 4. Lo volveré a hacer muy pronto. Creo que para... Si puedo, la semana que viene tendréis el primer gameplay de Metal Gear Solid 2. ¿Qué ocurre? Que normalmente hasta ahora me habéis visto jugar muy bien Metal Gear. Todos los juegos que he jugado hasta el momento. Pero es que Metal Gear Solid 2... O sea, es que no soporto ese juego. Es para mí el peor Metal Gear de toda la saga. Y lo he jugado muy pocas veces. Y... Sinceramente no creo que vaya a ser un gameplay muy bueno como los anteriores. Pero bueno. Lo haré igualmente. Así que intentaré hacer mi primer gameplay para la semana que viene. Y si no lo logro, pues dentro de dos semanas segurísimo que lo tendréis. Sin más rodeos, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis pasaros por Twitter. Ir hasta el Twitter de Konami. Y publicar el hashtag que una vez más no me acuerdo cuál es el hashtag. Pero lo publicaré. Lo veréis en pantalla. Lo dejaré. Pasaros por allá. Para que Konami dé a los derechos a Aaron Hernández. Que pueda hacer este remake de Metal Gear Solid 1. Que logre terminar el proyecto de Shadow Moses. Amigos, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Dale like para sus... Dale like para suscribiros. Dale like si os ha gustado. Suscribiros para estar atentos a mi canal. Hasta la próxima. Un saludo.